Limpia con tequeros el pecado y amordaza con flores su conciencia por vestirse cada noche de diablo y empañar con moratones su belleza. Pero las promesas siempre prescriben y es inútil maquillar su apariencia, pues la tristeza de sus ojos no se borra con quimeras. Vive bajo puños de acero en una cárcel sin rejas, con la amenaza grabada a fuego, si te vas no lo cuentas. Pero las flores no serán la disculpa de mañana, decidió dejar de ser la reina arruinada, maquillar con orgullo su rostro y extender así sus alas.